Una casa y unos estudiantes han recogido información, sombre, la descomposición de varios tipos de basura, que la gente desecha. La piel de plátano se descompone de unos tres años. Pero mira Raúl, perdona un momento, cuando tú vas a explicar el problema no hace falta que des los datos, simplemente es tan hipóqueticas han recogido los tiempos de descomposición de una serie de cosas. Y ya continúa explicando que es lo que tenemos que hacer, porque así dicho nadie va a registrar esos tiempos, tratando, explicando en general el problema. Lo has hecho muy bien y ahora ya pasa directamente y nosotros lo que tenemos que hacer es... Es que ahora ya sí llega la pregunta. Claro, eso, pues en ti no sé. ¿Qué es lo que vosotros habéis tenido? Un estudiante piensa en cómo representar los resultados mediante un diagrama de barra, pero no se puede hacer. Y pone, da una razón de por qué no resulta adecuado un diagrama de barra para representar estos datos. Nosotros hemos puesto que nos da datos concretos. Que no da datos concretos. Bueno, ¿Raúl lo ha explicado bien el problema? Bueno, lo ha leído. Lo ha leído. Entonces, la idea de Raúl no es que lo leas, sino decir, ante esos datos, a nosotros se nos plantea por qué razón un estudiante no puede elegir este tipo de diagramas, en vez de leerlo, ¿vale? Entonces, a partir de ahora cuando hagamos esto de problemas, no se puede leer, sino que hay que explicarlo. Vale, entonces dices que es porque los datos no son exactos, ¿no? Eso lo he dicho. El que no es exacto, sino son aproximadamente aproximaciones. Vale. ¿Y qué es lo que os quería decir? Vale. ¿Algo más? ¿Te explico lo del periodo que es una cantidad exacta? ¿Cómo, cómo, perdón? No entiendo de todo lo de un tiempo concreto. Sí, claro. Porque, a ver, déjame. Porque, por ejemplo, te ponen. Sí, de uno a tres años, de medio año, entonces, ¿no te dice en un grupo de barras, que por los datos, que sepan, que desde un año, dos años, un año, un año, un año? Vale, de uno a tres años, tú lo puedes marcar de uno a tres años. Perfecto. Entonces, las razones son las dos, que no puede marcar en un gráfico, de uno a tres años, y que, además, es así importante también, porque hay mucha diferencia en los datos. ¿Cómo voy a representar yo en el mismo gráfico unos pocos de días, más de cien años? Gracias. 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 Gracias.